Tú me has dado un nuevo corazón, vida, mi visión es nueva, mi vida también. Tu vistes firmemente en aquella cruz por mí. Pero ahora yo te canto, te alabo con mi corazón. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte, Señor? Tu vino y mi corazón te siente tan bien. Moriste, vi menten a aquella cruz por mí. ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado. Gracias. Víjigo 보면 que está Yeten. žhando aquílessly a la glSI, voy a la glía, Señor. No, 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 no. страшaaaaa. De nada, no, 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 no.